La condición que mi siempre es, esta fe y mis amigos la sepan Tengo dormidos y en el cielo se dibuja la figura de esa chica Pudo que no vuelvo a tomar La cerveza y tu ausencia me castigará La cerveza y tu ausencia me castigará Las canciones que yo escuché para recordarte Y creo que esa noche yo voy a llorar Y no importa la cruda que voy A ser verdad Si es que algún día entre tus piernas, baby, me lo puedo jugar A mí me gustaría, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, yo creo que podemos hacer algo chingón esta noche Ya que estamos todos juntos participando Y pues a mí me gustaría que ustedes abrieran unos círculos enormes Alrededor de todo este resmadre Tenemos aquí al interventor de la secretaría de los récord Guinness Que va a dar fe de la legalidad de este máximo pinche puto perro Grand Slam Que se haya organizado la historia de los conciertos al aire libre Al aire libre